Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Para comenzar el año nuevo, el Departamento de Parques, Recreación y Marina está extendiendo su campamento fuera de la escuela y centro de aprendizaje comunitario. Del 4 al 28 de enero, los niños de 5 a 12 años pueden disfrutar de juegos y actividades o utilizar el acceso al internet para hacer la tarea. Estos programas son gratis o de bajo costo y seguirán las reglas de seguridad contra COVID-19, así que regrístese hoy. Ya que terminaron las vacaciones, es hora de guardar las decoraciones. Deseche su árbol vivo gratis a través del programa de reciclaje de árboles navideños de la ciudad. La entrega está disponible toda la semana hasta el 8 de enero en 12 ubicaciones. Visite el sitio para obtener más detalles y recuerde que se requiere usar una máscara. La ciudad de Long Beach y Pacific Gateway están trabajando juntos para crear un nuevo programa para todos interesados en trabajos en los sectores de transporte, distribución y logística. Este nuevo programa llega a un momento en que las compras y las entregas tienen una gran demanda. Para obtener más información y comenzar una nueva carrera, visite pacificgateway.org. Este es el comienzo de un gran año nuevo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!